Música Tengo licencia para asesinar a la persona que tu amor me traté de quitar Tengo licencia para asesinar a la persona que nos traté de separar Tengo licencia para asesinar a la persona que tu amor me traté de quitar Tengo licencia para asesinar a la persona que nos traté de separar Los celos me pueden matar, pero es que tengo que cuidar Lo que he encontrado en tu amor Todo, todo es para mí No es que yo quiera desconfiar Por él siempre por ti cuidar Nada nos puede separar Siempre estaré junto a ti Piensa que al amar nos entregamos la vida Si lo decides nunca habrá despedida Porque decir a Dios que existe el amor Miente Si dices que te vas y no es lo que sientes Por eso en tu vida sigo presente No hay otro hombre que esté aparte de mí No, licencia para asesinar A la persona que a tu amor me trate de quitar Tengo licencia para asesinar A la persona que nos trate de separar Tengo licencia para asesinar A la persona que a tu amor me trate de quitar Tengo licencia para asesinar A la persona que nos trate de separar Sabes que la J no se deja quieto, cuidando lo mío soy un experto Tengo una nueva y la hace disparar, yo tengo mucho estilo y tengo habilidad Sabes que la J no se deja quieto, cuidando lo mío soy un experto Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven acá, cuando me hay que atacar no hay forma de escaparme Sabes que la J no se deja quieto, cuidando lo mío soy un experto I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy Sabes que el ajeno se deja quieto, cuidando lo mío soy un experto Pa' los enemigos que es lo que hay, para darle muerte a todo enemigo Pa' los enemigos que es lo que hay Tengo licencia para ser ciudad Pórteme de frente para que veas como te tumbo, zumbo hasta ver que tu tristeza te hundo Profundo es lo que enseño, soy tu dueño y tengo empeño De controlar tu mente hasta ver que te detengo Soy tu terror, te estoy aterrorizando, empezando calentando y a ti te estoy aplastando Tengo fuerza, estoy alerta y mucho estilo, todo lo que tienes son deseos reprimidos De ser lo que no puedes que estar, no te lo debes, un estúpido y chorante solamente es lo que eres Fíjate que no hay ninguna y no te metas a mono, que el equipo de España me quita ese trono Ma' aquí perfecto, estoy de fresco y sigo separándome del resto De rapiadores comunes y corrientes, por eso anuncio el reloj siguiente Porque la gente me aclaman, me reservaron un espacio en el salón de la fama Al lado de Ceriacruz y además iluminado con bastante luz No pienses que esto es una broma o drogas de mis bufeos Es que soy tan duro que yo mismo ni me lo creo También encontrarás mi foto muy sonriente En la Casa Blanca, la oficina del presidente Gracias por ver el video